¡Muchos lo han intentado! ¡Muchos han fracasado! ¡Muchos han fracasado! ¿Quién está tirando bombas? ¡Munición máxima! ¡Aprovechemos bien esta munición! ¡Muchos han fracasado! Parece que esa explosión ha liquidado a la mayoría. ¿Qué queréis, monstruos? ¡Venid a por mí! Cuando sea libre, os recompensaré con una estrellada y soldado. ¡No me vais a derrotar! ¡Hoy no! ¡No te vas a escapar! ¡Me están rodeando rápidamente! Los antiguos encontraron la forma de cruzar el vacío. Seguid sus pasos. ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! Dios. ¡Gracias! 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 Las puertas se abrieron y los cuatro héroes recibieron riquezas inimaginables. Desde ese día, supieron que Samantha los mantendría a salvo para siempre. Lo estás haciendo todo mal. Te lo he dicho. Tenían que tener los ojos azules. Me toca a mí, Eddy. Puedo hacer lo que quiera. Ni siquiera sabes jugar como es debido. Las chicas saben muy poco de zombis. Dejad los juguetes, niños. Comprobad que las ventanas estén bien cerradas antes de bajar al sótano. Hagamos lo que dice tu padre. Ni siquiera he podido jugar. Mañana, Eddy. Mañana tú mandas. Lo prometo. ¡Vamos, Fluffy! Ojalá nuestros héroes fueran de verdad, Sam. Ya te digo. Pero haremos que todo vaya bien. Papá dice que tiene un plan. igh Cao. ¡No, no! Si, no! No, no! Si, no, no! No, no! Ni siquiera dejan. A pendiente de las calles. No.